El propio Toto Music preguntando dónde está Ergin y el rey Gamo, los tigres de la combinación, hacia aquel originalmente al párbaro, viene esta noche mujer te necesito, para mi mujer eres lo más lindo, con tus actos me mata el corazón, y recuerda mi corazón lloró, solo amarte, enamorarte, y a ti todo entregarte, y solo amarte, enamorarte, y a ti todo entregarte. Ángel Noya, Robert Polo y Adonai, ojo con esas mujeres que los traman, ay, un hombre que solo vive enamorado, ilusionado, y yo sé que contigo ella ha jugado, ha jugado, un hombre que solo vive enamorado, ilusionado, y yo sé que contigo ella ha jugado, ha jugado, solo amarte, enamorarte, y a ti todo entregarte. Si solo amarte, enamorarte, y a ti todo entregarte. El Lale, el Ponto, y Juanito, oye Ergin, y el rey Gamo, y como esto me pelucaste, oye Bárbaro, y ahora lo que viene es el propio peluque, paña. Dice así. Dice así. Dice así. Dice así. Dice así. Dice así. Dice así.